Nunca pensé que esto pasaría Que se quitara la vida Araujo era su apellido Gonzalo el nombre de Pilar Conocido como Chalo Mucha gente lo quería Fue pistolero de Don Emilio El varón de Babonica Muy amigo de Zambada Ella fue de mucha clica Era de los más buscados La prensa sí lo decía En la calle siempre lo grabas Prendado ya caravana Con rumbo a las 6 de enero Y también por tierra blanca Cuidando bien sus terrenos Pa' defender a su raza Siempre le gustó el ganado fino Me refiero a las mujeres Por eso escuchan rumores Que se robó muchas plenas Desde de varios hijos Que tuvo con sus quereres A mis amigos dejo el encargo Nunca se olvide de Chalo Cuando se acuerden de mi Llévenme la venta un rato Pa' recordar las pistolas Donde la pasé gozando Los canelos le hicieron un corrido El de la vida mafiosa Así le gustó pipir Todo el tiempo peligrosa A los ranchos babonitas De panera de mamopá Sentado en una llanera Y escuchando un corrido Dejaron un cuerno de chivo Rodeado por mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que en pie he sido Más información Choco enregistrar ¡Gracias! ¡Gracias! Más información